La bendición Capítulo 58, versículos 4 y 5, la nueva traducción viviente dice ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No hay ninguna cosa que podamos hacer para intentar persuadir a Dios de que nos deba bendecir. Si ayunamos con el fin de obtener beneficios de Dios, pero nuestro corazón no tiene una actitud correcta hacia Él, será en mano. Dios valora la inclinación que tenemos para respetar su palabra y su persona, valora la predisposición verdadera en querer obedecer, deseando tener su amistad en todo momento. Busquemos a Dios porque deseamos estar con Él, entendiendo que es todo en nuestra vida y no solo porque deseamos algo de Él. La religiosidad es apariencia, es hacer sacrificios con el fin de manipular al Señor, buscando además adulación de los hombres. La búsqueda de Dios que da resultado parte de un corazón sincero que no guarda envidia, odio ni arrogancia, que tiene compasión de los demás, que tiene hambre de su presencia y anhela su amistad para siempre. Hagamos esta oración. Dios mío, te pido que me enseñes a conocerme a mí mismo para ver aquello que debo cambiar con la ayuda del Espíritu Santo y así poder agradarte. Deseo tener amistad contigo para siempre. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.